Pero ahí viene Pasquini, ¿ah? Pasquini va a ser titular ahí. El tema está de Cueva, quiero hablar de Cueva. No, Pasquini, si no juega, no tiene sentido. O sea, Pasquini es un refuerzo. Pasquini viene para ser titular, si no una incorporación. Yo quiero hablar de... Sí, sí, está bien, vamos a hablar de Cueva. ¿Las dos horas quieres hablar de Cueva? Lo que ayer usted dijo de Cueva son... ¿Son qué? Son todo lo que dijo ayer de Cueva. ¿Por qué? Dijo que iba a jugar el fin de semana. Sí, 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 sí. Dije que iba a jugar el fin de semana. ¿Y qué hay con eso? ¿Y ahora qué va a pasar? No, ya no va a jugar. Ya hace dos días sin entrenamiento. Y dos días sin entrenamiento. ¿Y cómo va a jugar? Pero si usted dijo que iba a jugar, que igual usted lo ponía. Claro, claro, porque... ¿Dónde está que Chicho lo ponía? Claro, claro, yo dije que... Yo no soy claro, yo soy entel. No, no, ¿usted es entel? Sí. Ah, no, yo también soy entel. Estamos por ahí. No sé qué opina, Barito, porque quiero escucharlos, ¿no? Para después de...